Muy buenos días, el saludo para las personas que a partir de este momento se conectan con la emisión matinal del informativo digital Noticias Cartago en este 29 de octubre del año 2024. Saludando a la gente que nos ve a través de las diferentes redes sociales y gracias a la internet desde cualquier parte del mundo. Vamos a comenzar a desarrollar la información porque una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre se lleva un reloj de una reconocida boutique de la ciudad de Cartago. Este amigo de lo ajeno quedó en evidencia hurtando un reloj al interior de un establecimiento comercial de Cartago. El sujeto prueba una gorra y en cuestión de segundos toma un reloj y lo guarda para salir huyendo del lugar con el artículo hurtado. No olviden enviarnos sus denuncias a nuestra línea de atención 315-745-2374. Solo Industrioreca. Del 30 de octubre al 15 de noviembre aprovechan los superprecios en productos hace hogar. Lavalosa líquido por 500 ml a 2.500. Limpia pisos por 1.000 ml a 2.400. Suavizante primaveral por 1.000 ml a 3.500. Detergente líquido por 1.000 ml a 5.100. Limpiador con bicarbonato por 1.000 ml a 2.600. Escríbenos a nuestro WhatsApp 304-433-3487. Haz tu pedido y recuerda que después de 15.000 en adelante el domicilio es completamente gratis. Continuamos en Noticias Cartago. Gracias por continuar con nosotros y es que a continuación les presentamos a ustedes el balance de las diferentes emergencias atendidas durante el pasado fin de semana por parte del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Cartago. Sí, claro que sí. Este fin de semana atendimos lo siguiente. Fueron cinco incidentes de tránsito, seis personas lesionadas dentro de estos accidentes. Un apoyo que brindamos nosotros a los compañeros de Anserma. Allí tres lesionados por toque de unas motos. Estas personas fueron reliquidas a los centros asistenciales de Anserma. También aquí en la ciudad de Cartago, pues los otros que valoramos nosotros los llevamos a los diferentes centros asistenciales. También atendimos un incendio estructural en el barrio La Floresta por causa de una nevera. La casa estaba sola. Nos llamaron e inmediatamente, pues cuando llegamos al sitio, afortunadamente solamente la cocina fue la que tuvo afectaciones. Allí los propietarios se encargaron de apagar rápidamente el fuego para que no se expandiera. Estuvimos haciendo nosotros las labores de prevención en el sitio. También atendimos un ataque de abejas por los lados de Zaragoza. Allí unos animales resultaron afectados, unos cerdos, unos caballos, en fin. También no sabemos tampoco las causas. Dicen que estaban haciendo unos obreros en las labores de poda del pasto y quemaron algo y esto de pronto las alteró y por consiguiente el ataque a todos estos animales que habían en esta finca. El resto, pues atendiendo nosotros los casos de rescates animales, las fugas de gas, los regueros de combustible, que son muy frecuentes y el servicio que presta el Instituto Montería y las personas enfermas a ser trasladadas a los diferentes centros asistenciales de la ciudad. La Administración Municipal avanza con el programa de comedores comunitarios. Llegamos a la población vulnerable de las comunas 1, 3, 7 y el sector especial de Zaragoza. Entregamos 230 almuerzos diarios de lunes a viernes. Este es el programa social más importante del gobierno del alcalde Juan David Piedraíta López. Porque nuestra Cartago merece más progreso, mejor futuro. Continuamos en Noticias Cartago. Continuamos con más información a esta hora y es que en materia deportiva. William Palacios, que es uno de los monitores en materia ciclística en la Villa de Robledo, nos cuenta sobre la actividad realizada el pasado fin de semana que involucra a niñas, niños, adolescentes y por supuesto jóvenes. Veamos la nota. Realmente haciendo un festival de deporte, de ciclismo, al interior de las instalaciones del aeropuerto Santa Ana, la ciudad de Cartago, con la participación de niños desde dos años hasta 14. Y ha sido todo un éxito este tercer festival, talento del ciclismo cartagüeño. Es un festival, entonces, digamos que no está limitado a las categorías, digamos, de competición, sino por edades. Entonces, iniciamos de dos a cuatro, de cinco a siete y nos vamos yendo hasta 14 años. De eso se trata justamente el festival, de hacer del deporte una familia, una familia integral, donde todos compartimos, nos colaboramos, apoyamos a los chicos. Todos somos aficionados de todos, sí, a todos venimos a hacerle barra. Y ahora, y vamos a cerrar con algunos padres y los vamos a motivar para que compitan, entonces vamos a cerrar con la competencia entre padres. Con Rifa Ciudad Cartago y por solo 80 mil pesitos, te puedes ganar casa y carro por valor de 190 millones. Hermosa vivienda para estrenar amoblada de tres habitaciones y automóvil Kia Picanto modelo 2025. Premios anticipados, Moto Victory Life y Moto MRX 125. Premios diarios por valor de un millón de pesos y premio los sábados por valor de dos millones de pesos para las boletas canceladas. Premios por abonados. Y para celebrar en Navidad, bono navideño, cerdo de cuatro arrobas, mercado por valor de 300 mil, whisky, cerveza, aguardiente y ron. Rifa Ciudad Cartago, calle 11, número 654, frente al Colegio Pumarejo, teléfono 602-254-2169, celular 326-81-4856. Continuamos en Noticias Cartago. Avanzamos con más información a esta hora y es que las economías verdes serán impulsadas del departamento del Valle del Cauca gracias a una alianza internacional que realizó la gobernación del Valle en las últimas horas. Veamos la nota. Bueno, primero, esta es una reunión de gobernadores internacional con el apoyo de la CAF, que es el Banco de América Latina, con Sergio Díaz Granados, que es su presidente, que es colombiano y que, por supuesto, viene a darnos todas las posibilidades para poder lograr hacer los proyectos que estaba diciendo el doctor Amaya. Y es que nosotros nos toca preservar nuestra biodiversidad, desde los páramos hasta los mares, el manglar, todos los ecosistemas que tenemos, pero, por supuesto, necesitamos recursos. Y los recursos es lo que hemos venido diciendo en esta COP, que necesitamos que se haga un fondo para que en ese fondo se alimente de recursos de cooperación internacional, de inversión, también de recursos nuestros, con créditos precisamente de la banca multilateral, que haga posible que podamos cuidar nuestra biodiversidad, pero además podamos beneficiar nuestros campesinos, nuestros afrodescendientes, nuestros indígenas, que son los que cuidan la biodiversidad y darles mejor calidad de vida. Conoce nuestra nueva dirección. Estamos ubicados en la calle 11, número 611, oficina 202, Cartago Valle. Podemos brindarle asesoría legal en procesos civiles, derecho laboral, procesos penales, demandas contra el Estado colombiano, procesos de familia, asesorías en accidentes de tránsito, reclamación por daños, además de gestión de indemnización en materia civil y laboral. Contáctenos al 316-455-8443, 311-763-3843. Continuamos en Noticias Cartago. Seguimos con más información a esta hora y es que la denominada ciclovía, la actividad física que tiene los domingos, una importante participación en la vía hacia el batallón, pues tiene un balance que entregarnos a esta hora una de las personas que ha venido trabajando desde la Subsecretaría del Deporte, Juan Fernando Duque. Veamos la nota. Bueno, la ciclovía, como la mayoría de los domingos, son diferentes actividades de esparcimiento para las diferentes poblaciones, desde la primera infancia hasta el adulto mayor. Actividades como la rombaterapia, el baile, simplemente salir a caminar, a montar bicicleta. Hoy también se está desarrollando en el Estadio Municipal, el primer festival de atletismo, una cantidad de niños de seis municipios diferentes que están allí divirtiéndose, fomentando este deporte tan hermoso y un estadio con los padres de familia viendo a sus hijos en estas actividades. Continuamos en Noticias Cartago. Continuamos con más información a esta hora. Es que Johnny Alexander Alzate es un joven del municipio de Roldanillo que estuvo participando en una importante actividad atlética realizada en el Estadio Santana de la Ciudad de Cartago. Veamos la nota. Representando a Roldanillo, hoy competí en la prueba de los 400 metros planos. Sobre el evento, me parece un evento muy bien organizado y una muy bonita experiencia. Estuvo una sensación diferente a la habitual que he competido, ya que la pista tiene una textura de carbonilla diferente a la que yo entreno y he competido. Entonces esto, hubo variación en la sensación al correr esta prueba. Bueno, ¿por qué? Porque es algo que me llena, tanto personalmente como profesional, ya que es algo que me aporta mucho para mí como persona. Continuamos en Noticias Cartago. Gracias por continuar con nosotros. Es que la comunidad está muy feliz por la intervención que las empresas municipales de la ciudad de Cartago están realizando un importante tramo de la carrera 10 cerca al sector conocido como la Loma de las Huacas. Veamos la nota. Muy buenas, claro. Y a tiempo, porque eso estaba costando mucha molestia. Y ya accidentes también habían, también, a través de esos huecos y todo eso. Hasta yo una vez me caí en un hueco de esos. Pasando ahí me caí en una parte de allí. Sí, una obra muy buena y muy beneficiosa para todos. Pero lo que tenemos que evitar es que después de que arreglen esto, que no pasen esos tratomulas porque vuelvan otra vez a acabar con la carretera. Pero una obra muy buena y a tiempo. Ah, muy bien, muy bien. Está muy bien que eso lo estén arreglando porque ya han habido varios accidentes ahí. Está muy bien que arreglen en todos esos huecos. Pues ahorita estoy perjudicada un poquito por lo que no están pasando. Pero ellos pasaban. Pero de todas maneras teníamos el peligro de que se venían así. Ellos culebriaban y acá en la esquina, a una vez se tumbaron a una señora ahí. Entonces estaban peligrosos también los huecos. No, pues lo felicitamos por todo lo que él está haciendo en esta obra. Y para la comunidad y para los que estamos acá le agradecemos mucho. Y bendiciones y que siga adelante como va. Y también lo vamos a apoyar también en lo que más podamos apoyarlo. Que muchas gracias por ponerle cuidado a las calles de Cartago. Y me parece muy bien por cubrir todos esos huecos. De esa manera hemos llegado a la parte final del informativo digital Noticias Cartago en este 29 de octubre del año 2024. Nuestra cita de martes a sábado a las 7 de la mañana o antes si algo extraordinario ocurre. Somos Noticias Cartago. Primero la gente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.